¡Aplausos! En definitiva, vemos entonces que el modelo energético que debe adoptar Chile es un modelo que está en evolución, que debe perfeccionarse a raíz de estos hechos, de estos fallos, y apuntando hacia un modelo sustentable, como dice en principio, más ecosocial, ecológico, y una combinación de esos temas. Gracias, Juan Pablo, por tu exposición. Y ahora me gustaría dejar con ustedes a Rodrigo Guzmán, que es abogado de la Universidad de Chile, con un postículo en el estudio avanzado de la Universidad de Alicante, en España, ejerza actualmente como abogado asociado, simio, en el estudio jurídico, carceler, rap y compañía, y anteriormente se desempeñó como abogado jefe de la Comisión Nacional del Medio Ambiente entre los años 2006 a 2010, en Xucona. Y antes como abogado de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en la región del Bío Bío, entre los años 1998 y 2006. También como abogado, antes de eso, de la Sociedad Nacional de Ordo Luto de Irina. Rodrigo, bueno, hemos visto allí, ya conocidos los aspectos importantes, visiones de una y de otra parte, respecto a este fallo. Que cada uno de nosotros podrá ya tener alguna opinión. Y también me gustaría llevarte a un tema que lo habíamos conversado un poco antes. Si este fallo, desde el punto de vista legal, como abogado, si efectivamente es arbitrario o ilegal, al no considerar el proyecto como uno solo, sino considerando que el proyecto que ha hecho la Corte Suprema es impuesto, central y conexión, es uno solo. Básicamente, me gustaría, si es posible, en tu presentación, comentarnos si la Corte Suprema se ha advenido en un regulador, en un interregulador, fijando nuevos estándares o no, respecto de este problema. Este con usted, entonces, don Rodrigo Guzmán, llegará a poder ilustrar un plato. Muchas gracias, buenas tardes. Y quiero agradecer su gesto a la Fuerza de Derecho de Indicación, a través de doña Clara Chalán. Y la verdad es que esta exposición no pretende ser un análisis detallado o sucio, es muy específico sobre el fallo. Y creo que, aparte de que pudiese ser una soberana lata, que estamos aquí, podría demandar mucho más tiempo de que realmente uno tiene, digamos, en este contexto. Por lo tanto, la presentación que quiero hacer o lo que quiero transmitir tiene que ver más con una invitación a reflexionar sobre ciertos puntos que nos dejan acompañar. Yo creo que una de las virtualidades de la jurisprudencia en general y de la que se cuesta sobre materia ambiental en particular, lo que nos deja, en última instancia, como fuente indirecta de Derecho, es precisamente sacar algunas conclusiones a partir de las reflexiones que uno puede desprender de aquello. Ciertamente, cada cierto tiempo, la jurisprudencia nos ofrece análisis sobre fallos que de cuando un mes se van expidiendo con los tribunales de justicia, particularmente a través del recurso de protección. A propósito del rol y la experiencia y el papel que ha tenido Juan Pablo, uno podría decir que esto partió desde el punto de vista de algo irrelevante o significativo con rato. Rato también, por allá, por el año 96, 97, donde un juzgado de letras en lo civil determinó la nulidad de la licencia ambiental que se le había conferido al titular de la central hidroeléctrica, lo cual en su minuto generó bastante polémica desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista también, por cierto, político. Más o menos por esa misma época nos encontramos con un fallo muy interesante, el caso Trilium I, que tenía que haber una explotación relevante en la 12ª región, en ciertos recursos forestales, por una empresa extranjera naturalmente radicada con sede local en Chile, donde también yo diría que hubo, esta vez sí, en el ámbito del recurso de protección, un primer pronunciamiento fuerte desde el punto de vista del control, particularmente de la fundamentación de las decisiones desde la justicia o desde la administración de justicia hacia la administración del Estado, lo cual naturalmente también generó bastante discusión, debate, etc. Un poquito más adelante, nos encontramos con el complejo forestal industrial Itaca, emplazado en la octava región, también generó bastante polémica en su minuto, el pronunciamiento que vertió finalmente el consejo directivo, que se pronunció sobre un recurso de reclamación, fue finalmente impugnado en la Corte de Relaciones de Santiago, y la Cuarta de Relaciones de Santiago, la tercera sala, integrada por el ministro, por el torno de cierto Sergio Muñoz, integrante hoy día de la tercera sala de la Corte Suprema, también reflejó, por supuesto, hizo un análisis muy crítico respecto a la decisión del entonces Consejo Directivo de la Colana sobre el pronunciamiento que había tenido en relación con este proyecto, e impuso como medida de protección algunos mecanismos bastante fuertes respecto de lo que debía hacer, de cómo debía hacer ese proyecto. Y ese caso fue el que detonó, fue el punto de partida, a algo que hemos visto en las dos presentaciones anteriores respecto de lo cual es el rol de la justicia, particularmente desde el punto de vista de lo que se puede hacer o no, en sede proteccional. Es decir, si la acción proteccional de protección, a la cual todos tenemos derecho a ir a exponer, en caso de una relación cierto amado de nuestros derechos, es el lugar adecuado para que los tribunales conozcan y se renuncen y efectúen eventualmente, un análisis crítico y profundo sobre las decisiones administrativas de interés, en este caso ambiental. Después nos encontramos con lo que pasó con el tranque en Mauro, norte. No solamente hizo una crítica respecto de la forma en cómo la Dirección General de Aguas se había pronunciado respecto de los traslados del punto de captación, sino que también hizo, yo diría, una feroz crítica a la forma en cómo había sido conseguida la calificación ambiental de ese proyecto. Y ojo, que esto se estaba hablando en el ámbito estricto y estrecho y limitado de un reclamo de ilegalidad bajo el Código de Aguas en función del permiso sectorial que había otorgado la Dirección General de Aguas, lo cual la Corte fue, además, mucho más allá de ese marco, para hacer también una crítica bastante dura. Y para financiar, diría yo, como un último caso relevante, fue la central termoéctrica de Campiche, el caso más reciente, por ahí, 2008 o 2009, donde también, primero, la Corte de Relaciones de Valparaíso y principalmente la Corte Suprema, con la Corte Nacional Sada, en el proyecto de la Dirección, también hizo alguna crítica respecto a la decisión ambiental que se había generado en ese proyecto, con un primer asombo, diría yo, de la relevancia, hoy día confirmada con este fallo de pastillas, de lo que representa el principio preventivo, el que está en la idea ambiental, y en particular, desde el punto de vista del sistema de evaluación del impacto ambiental, que claramente es una cristalización efectiva, al menos en términos teóricos, de lo que es ese principio. Ahora, me gustaría referirme a algunos aspectos de contexto. Siempre es más fácil analizar algunas cuestiones asociadas a fallos, una vez que esto se produce, a veces cuando están todavía en desarrollo, todavía no hay resolución, las sentencias todavía no se expiden, uno como que se conmubila y le cuesta un poquito mirar hacia los lados, pero ciertamente, como todos son generales, después de todo eso, en este caso me favorece porque facilita, creo, el levantamiento de algunos elementos interesantes de contexto, es decir, qué es lo que estaba rodeando a la fría cuando esto estaba siendo discutido en el ámbito del recurso o de los recursos de protección que se produjeron en ese momento. Primero, ciertamente, como todos ustedes saben, no nos pilla, ¿cierto?, en un contexto de implementación de las reformas impusidas por la ley 20.417, que generó no solamente un rediseño institucional, es decir, la organización administrativa asociada a los distintos instrumentos de gestión, sino que además hizo algunas intervenciones interesantes, no obstante, lo cual no fue su objeto de escuchar, respecto de cómo debiese operar a partir de esa reforma, en términos teóricos, el sistema de evaluación de impacto americano. La verdad, en ese proceso legislativo después por más de un año, o justamente un año, como me equivoco, fue bastante rápido, una discusión además bastante anhelada por distintos sectores, y creo que todos los sectores querían apostar por una reforma interesante de punto de vista de la gestión pública ambiental. En ese proceso se hizo, la verdad, un examen prácticamente tan atorrógico de lo que había sido la ley de 19.300 hasta esa época. Es decir, de cómo había operado desde el año 94 hasta ese minuto 2008-2009. Y lo cierto es que, obviamente, el fallo nos sorprende cuando se inscribió la palabra, con una nueva ley, una nueva estructura, con ciertas intervenciones en algunos instrumentos de gestión ambiental, pero de fecha reciente. Esto entró en vigencia la mil parte de esas disposiciones, entró en vigencia el año 2010, estamos recién ahora en 2012. Entonces, nos pilla, comenzando, un nuevo, un nuevo, fallo o hay decisiones administrativas o hay decisiones jurisdiccionales que en general nos pillan a medio camino de las cosas. Esto no fue la excepción. Por supuesto, y asociado con lo mismo y como segundo elemento de contexto, el fallo se dicta en un momento que hay un proceso de instalación de algún momento. no solamente del Ministerio del Medio Ambiente, no solamente del Servicio de Avaluación Ambiental, sino que particularmente de la Soprigencia del Medio Ambiente y en el proceso de generación y de integración que se está concursando en este momento de los churranes ambientales. Entonces, también nos sitúa en ese ámbito de este fallo. Pero también, este fallo se dicta en un momento en que está siendo discutido todavía lo que sería el nuevo reglamento del sistema de evaluación de la Soprigencia. Reglamento que ha sido latamente analizado en términos de lo que sería esta nueva propuesta, muy discutido entre todos los sectores, consultado en el contexto del convenio de la Soprigencia de la Soprigencia de la Soprigencia de la Soprigencia Aunque eso está siendo hoy día impunado en la Corte de Apelación de Santiago por algunas modificaciones que se hicieron después. Pero, naturalmente, es un estatuto reglamentario relevante que todavía no existe, todavía ni siquiera firmado por el jefe de Estado ni, por ende, siquiera ingresado a la Constitución de la Soprigencia de la Soprigencia. Por tanto, es un tercer elemento que hoy es interesante a tener en cuenta. Nuevamente, a medio camino. Cuarto elemento de contexto nos situó este fallo con una norma de emisión para termoeléctrica dictada en fechas más o menos recientes y a la cual el titular del proyecto de Castilla se comprometió a satisfacer y cumplir de manera voluntaria incluso en los tiempos en tiempos anteriores a lo que establece la gradualidad de esa norma. En quinto lugar, el fallo se dicta con un evidente proceso o creciente proceso de constitucionalización de los litigios ambientales. Y esto no es menor. Es decir, el litigio ambiental en nuestro país ha sido fundamentalmente constitucional. Lo que significa que el litigio ambiental ha sido puesto en términos de un problema de derechos fundamentales. no ha sido puesto en términos de una controversia jurídica entre intereses jurídicos diversos o contrapuestos en un caso de la ley. Y eso nos menora la hora de levantar teorías o explicaciones respecto de cómo y por qué la Corte Suprema o las Cortes de la relación definen o dirimen en un sentido u otro. Y naturalmente la reducción de la traducción ha sido habitualmente usada por su rapidez. en función o en comparación de algún otro proceso puede ser una acción de la realidad de derechos públicos que también tiene una fuente de carácter constitucional o de otros mecanismos de reclamación judicial más sectoriales o más específicos. Tiene esa ventaja de la velocidad de la velocidad indudablemente puede generar como fue demostrado en este caso un mejor piso de negociación para quienes están concernidos en el contexto. en este lo dijo Juan Pablo y además es un público notorio y la misma corte lo señala en la introducción de su fallo su fallo de Castilla que varios de los recurrentes tanto respecto a Castilla como en la central de Castilla llegaron a acuerdo con el titular del proyecto y eso evidentemente refleja que la presión de alguna manera a través de la presencia de la situación constitucional representa un piso interesante de negociación particularmente respecto de quienes al menos originalmente no desean el tratamiento de un determinado entendimiento en un lugar determinado como sexto elemento de contexto precedero a Castilla sentencias relevantes en fechas recientes a sus dictaciones o sea no es misterio para nada que el nuevo enfoque de la Corte Suprema respecto al convenio de 69 generó un cambio fundamental en la forma en que se estaba entendiendo esa fecha de entender el proceso de consulta indígena cuando se trataba de proyecto de inversión introducido o encarrenado en el sistema de evaluación de impacto en el sistema hasta cierta fecha tuvo una visión de la Corte Suprema y a partir de una época reciente y muy cercana a Castilla cambió ese enfoque que en suma tenía que ver con que los estándares de participación sudana que reciben en la ley de base no eran suficientes para hacerse cargo de las obligaciones del Estado de Chile en materia de de la Corte Suprema y por lo tanto tenían que generarse procedimientos más singularizados y mucho más especial para esos efectos algo de ello habló habló el NEC y aquí hay un tema de política pública pendiente y en consecuencia de la operación puntual también pendiente también le precedieron fíjense ustedes un punto muy interesante también ha sido un tema en donde la Corte ha tenido ya sea desde el punto de vista de la protección o de los mecanismos de impugnación ciertos de baneo a la hora de pronunciarse y tiene que ver con lo que se puede hacer o no en los parques nacionales algo de eso hizo en Hidroesén pero fue particularmente interesante varias sentencias que conociendo recursos de la asesión en el fondo en el contexto de reclamaciones de reclamaciones de colocamiento de derechos de agua en dos parques nacionales en el Instituto de Chile la Corte Suprema confirmó los dictámenes de la Corte de la Corte Suprema que existían en el sentido incluso aun buscando derechos no consumtivos que no se consumen por lo tanto que en principio no generan una disminución de recursos en esa área el otro elemento incluso de ese tipo de derecho era improcedente cuando se solicitaba sobre áreas cubiertas por parte de la asesión segundo o tercer antecedente interesante en el contexto del punto de vista de lo que estaba pasando antes de Castillez por cierto lo que pasó con Nuevo Cuervo y otros lo que quiero decir es que se percibía en la Corte tanto de operaciones como la Corte Suprema ciertas aproximaciones si uno quiere un poquito más osada o más atrevería en función de lo que históricamente había sido o en la historia reciente había y ahí algunos síntomas respecto de cómo podía venir la mano en esta en esta por supuesto lo conversábamos antes de escuchar este panel y de esto no quiero decir que haya sido un efecto o sea que el fallo Castilla se explique con lo que voy a decir en serio sino que tengo un elemento de contexto del punto de vista de las sensaciones generales que uno puede recibir en el ambiente de ranificación donde vemos claramente una una pugna entre el poder ejecutivo y el poder judicial es decir hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo en función de lo que hace o lo hace el poder judicial y viceversa ciertamente es un elemento de contexto muy interesante de tener a vista con además como penúltimo elemento cuando todavía descubrió una patria energética que no se no se empezó ha ido ha venido se ha reformulado etc pero todavía no y lo último y yo creo que también lo he dicho en otro foro Barrancone Barrancone central eléctrica aprobada calificada favorablemente por la administración del Estado y que es dejado sin efecto el mecanismo no precisamente solmanes o institucionales que al menos en el olfato público más allá de los cálculos que pudo haber hecho el autor da la idea de un escepticismo respecto a lo que la propia administración está haciendo quien más representativo que el propio jefe superior de la administración del Estado le diga a su propia administración indirectamente por cierto de manera bastante clara que tal vez esa evaluación no fue no fue eso independiente de lo que uno piensa pero también los señales son muy cortos no sé pero que esto se acumuliza dentro del contexto que estamos eso como cuestión previa les quería señalar consideraciones generales sobre fallos primero creo yo que es un fallo excepcional pero el siguiente restricio es excepcional y esto en miras de lo que se ha planteado el 15 de Santa María que se ha planteado ya me voy a referir a eso rápidamente es excepcional porque fue detectado unánimemente en una tercera sala por la integración de un solo ministro titular de esa sala como ustedes saben es una sala que se ha tenido que constituirse no con la totalidad de los titulares porque ya los demás se habían pronunciado que este proyecto Castilla tuvo varias vueltas en la vida de las protecciones por lo tanto los otros ministros ya se habían pronunciado en el primero de la protección y por lo tanto se tuvieron que inhabilitar lo que generó que solo uno de los cinco uno que es el cargo haya sido haya sido haya provocado una decisión por lo tanto yo creo que un fallo hay que mirarlo con cautela para las lecturas que los distintos sectores puedan hacer y en ese punto yo digo que es excepcional los ejes generales de fallos son primero ya se ha dicho un rol importantísimo del principio preventivo el segundo eje central es la calificación industrial que duda cabe la matriz del fallo creo yo después de la divisibilidad del proyecto o no y yo creo que el fallo esencial tiene que ver con una vida bastante particular desde el punto de vista de lo que es la predicción de impacto y por lo tanto del rol que tiene existido la organización de transformar en ese sentido ya me voy a referir un poco más detalle a eso les decía que el principio preventivo constituye un eje bastante relevante porque en eso se funda para decir que el permiso ambiental sectorial que se había no se habían considerado todos los elementos por los componentes ambientales de ese permiso como decía Juan Pablo se había condicionado hacia el futuro el cumplimiento de esos estándares que la ley según la corte exige para el ordenamiento de ese permiso el preventivo se utilizó para fundamentar también la decisión sobre la calificación de los luchadores como contaminante no como y también el preventivo se utilizó para fundamentalmente la necesidad de la evaluación conjunta o solamente del puerto y la central sino que además del punto de conexión entre ambos y los luchadores un cuarto elemento de este fallo que suprime por ahora las dos tesis históricas tradicionales de la corte en materia de protección uno tiene que ver con la naturaleza de la resolución de calificación ambiental en tanto acto que es susceptible de amagar incluso en casos en grado de amenaza una garantía constitucional la mayor parte de las tesis de la corte suprema en esta materia había sido en los últimos tiempos que la resolución de calificación ambiental no tiene esa actitud y segundo la segunda tesis histórica que suprime en esta discusión que también ha sido puesto quienes me precedieron es tiene que ver con que hasta donde puede llegar el juez constitucional cuando analiza las bondades con propiedades de una resolución de calificación ambiental es decir si puede llegar a analizar el mérito técnico por lo tanto sustituir la voluntad administrativa o solamente tiene que hacer un control de mediano de razonabilidad es decir verificar que la decisión ambiental administrativa en este caso es fundada es lógica y tiene una densidad adecuada para los sectores de sostenerse y en este caso claramente el fallo de Castilla entiende que la naturaleza de la resolución permite sostener que puedan abogar derechos constitucionales y segundo que la corte también puede luchar al análisis del mérito la medida de protección que dispone la corte aquí hay una pregunta interesante respecto de si la medida de protección fue adecuada o no fue adecuada porque la medida de protección como ustedes saben fue obligada a dejar sin efecto a que ya contaba con resolución de calificación bueno no tenía resolución de calificación ambiental federal pero obligó a identificar conjuntamente más el sistema que los interconecta para el transporte del carbono y el diésel 20 la pregunta es si esa medida de protección pudiese haber sido otra por ejemplo y en la lógica siempre de esta capacidad de análisis profundo y intervención en la lección ambiental que se se instalizó en este fallo por ejemplo una medida de protección que hubiese dispuesto a suspender la ejecución de los proyectos mantener la calificación ambiental favorable pero suspender su ejecución hasta que el proyecto que lo unen el sistema de transporte de la batería prima en el centro de puerto y la central hubiese obtenido una resolución de calificación ambiental y finalmente como cuestión general del fallo hay aquí un tema a destacar y analizar en lo que se refiere a la relación entre el sistema de control y la calificación industrial lo que se discutió desde la evolución ambiental en adelante en los recursos de protección en los procedimientos de evaluación fue si al momento de calificar industrialmente un determinado emprendimiento la autoridad sanitaria en este caso tenía que tener en cuenta o no exclusivamente las normas de calidad ambiental y eventualmente las normas de emisión que estuvieran relacionadas con ese proyecto en otros términos la discusión es decir el proyecto acreditado a cumplir con las normas de emisión y con las normas de calidad ambiental entre comillas eso era un elemento suficiente para calificarlo de molesto o no de contaminante o a la inversa si este sistema regulatorio representado por la norma de calidad ambiental o norma de emisión es una parte de la cantidad que tiene que hacer la autoridad sanitaria para los efectos de calificar industrialmente un determinado emprendimiento y por lo tanto habían otros elementos adicionales y conexos a ello ahora las preguntas que nos deja Castilla primera pregunta ¿refleja el problema del modelo y del sistema de evaluación de impacto ambiental desde el punto de vista de su lógica y de su estructura? es decir ¿es el sistema y el modelo el malo el adecuado el que tiene vacío o refleja más bien un problema de cómo se gestiona ese modelo y ese sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿este fallo refleja un problema de cómo deben dirimirse las controversias ambientales? ¿dónde es más apropiado discutir las controversias ambientales? ¿en el ámbito de un recurso de protección? ¿en el ámbito de la educación de un regalo de derecho público? ¿en el ámbito de los que no de la educación ambiental? o a venir y por lo tanto la pregunta es ¿qué será y cómo será el rol de los humanos que están enfrentados a situaciones como las que se enfrentó en el ámbito de los que se enfrentó ¿cómo se va a vincular el recurso de protección con las atribuciones de los humanos ambientales? el último tema muy muy expuesto en todos los paneles ¿el problema es la judicialización? ¿o el problema son las diferentes formas de resolver ante casos porque yo creo que no hay un ordenamiento jurídico que reconoce la posibilidad de impugnar decisiones en un sistema que hay que utilizar si es que tú piensas que tu interés jurídico se debe afectar pero si nos volcamos con los recursos de protección si uno analiza la jurisprudencia que viene ya desde el año 81 en adelante de los ambientales uno se encuentra con fallos de la Corte Suprema que resuelven radicalmente distintos ante casos similares por lo tanto yo creo que el tema de la certeza jurídica no tiene que ver con que se judicialice más o menos sino con contar con ciertos elementos que le permitan tener claridad de hacia dónde va el enfoque cuál es el análisis cuál es el eventual constenamiento que puede tener la Corte porque si yo expusión de un fallo me comporto A esperando que si me comporto A me impugnan el fallo va a ser A ¿cierto? versus lo que parece que está pasando porque tengo una señal de la Corte Suprema me comporto A pero en su caso similar la Corte Suprema me comporto B entonces yo creo que no es un problema judicial es un problema de serpesa desde el punto de vista de cómo se fallan las situaciones similares y eso es para otro lado dentro del inversionista dentro de la comunidad dentro del propio Estado y finalmente lo que voy a esperarte después del fallo yo esto esto es ficción yo creo que lo que ha puesto a manifiesto lo que generó este fallo es evidentemente una tensión una tensión y una tensión entre los roles que tiene la administración en el Estado en materia ambiental y el rol que le puede caber a los tribunales especialmente en materia de uno podría pensar que dado lo que ha pasado no solamente con Castilla sino con Río Cuero con Bocanina y con otros casos similares uno podría locurar o sospechar que la administración del Estado ya no va a estar dispuesta a pagar ella solo los costos me explico es probable solo es probable y es solo una intuición de como yo soy hombre a no fuerte de yoga es posible que la administración del Estado se ponga más conservadora y más exigente respecto de los emprendimientos que se ingresan a sistemas de inversión y pactos y por lo tanto optará por preferir disfunciones que vengan ya no de las comunidades sino que vengan del sector regulado directamente en este caso de quienes pretenden llevar adelante inversión lo cual podría significar en particular a la luz del caso de Castilla generar un mayor rigor en las admisibilidades a la hora de presentar estudios de impacto ambiental o declaraciones de impacto ambiental mayor rigor el segundo probablemente una tentación a generar más casos de término anticipado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental como ustedes saben con la modificación de la ley existe una atribución para el servicio de evaluación ambiental de que si ve un proyecto que le falta información crucial esencial relevante en un estadio más o menos temprano el procedimiento tiene la función de ponerle términos formal entonces ¿sabe qué? no pensamos más el tiempo para acá se traiga algo más distinto por lo tanto uno podría decir que tal vez en esta lógica de charlado hay una mayor tendencia a eso y yo creo que en función de esa sospecha y también en función de lo que ha pasado a nivel de influencia puede que los titulares también se pongan un poquito más conservadores en sus tratamientos yo creo que esto más allá de que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con el fallo en mi caso no estoy de acuerdo con el fallo lo podemos discutir en el panel yo creo que finalmente más allá de las impropiedades que uno pueda tener yo creo que representa una señal y las señales hay que tomar y esa señal no tiene que tomar la administración del Estado y también los titulares del Estado y por lo tanto yo creo que hay una tendencia a ser más conservadores no solamente desde el punto de esta administración sino también desde el punto de la gente que presenta los proponentes eso es lo que quiero contar muchas gracias